Ay, yo estoy pa' meterte el huevo No vemos ahorita, no vemos el huevo Ay, yo estoy pa' meterte el huevo Nadie se mueve como ya me muevo Ay, yo estoy pa' meterte el huevo Na' ma' na' ma' Ay, yo estoy pa' meterte el huevo Gente, nos encontramos en Nacuán del Urigancho Una vez más para Wampi desde Cuba Gracias a los Reyes de reparto La vamos a dar de puta madre hoy día Se malabro el micro Pero igual le vamos a meter la actitud ¡Rótalo! A ver, esta calle tonera Esta calle tonera Esta calle tonera, ¿cómo están? A ver, le meto, le meto Chéveto ¿Cómo nos está pasando? Uy, buenazo De lo mejor Canción favorita de Wampi Uy, no De Wampi Por nosotros dos Más nada En los, en losa En losa De Rompi Allá va una cajita, allá O mi cosa Un saludo a mi cosa ¿Cómo estamos? De Rótalo, te ves Estamos activos Gente, estamos activos Con Manzan acá Mano de Rompi Activos hermano Tú sabes Acá repartiendo todo el flow Que puede haber Con Wampi, mano La cagamos hoy día Mano, vamos a irnos de Chucky De Chucky Bobos Un charapa tome Chucky Bobos ahí Mano ¿Dale María a hacer reparto algún día? Mano Se está conversando por ahí Con un par de Un par de personajes Ahí, ahí, ahí Mano Con Floro Bien, bien Con Rafael Tenías una bachata Mano A fin de Antes de fin de año Va a salir el videoclip De todo De la bachata Y todo Mano Así que Hay que esperar con ganas Y esa guay Vamos a reventar Mano ¿Qué tal? ¿Cómo está pasando? Bien, muy bien ¿Con qué ha venido? Con toda tu gente ¿Cómo está mi gente aquí? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De San Juan De Mariscal Cáceres ¿Acá? ¿Del barrio? Sí, del barrio Va, va Estamos activos Oye, ¿qué fue hermano? ¿Qué está? Saludos a toda tu gente Saludos a toda tu gente ¿Qué fue? Saludos a toda tu gente Un saludo para toda la gente de Mariscal Mariscal en la casa Mariscal Grone toda la vida Sí, toda la vida Ya sabes, ya Stimo Agua Ay, muéndelo, muéndelo, perro Ay, yo estoy pa' meterte el huevo Na ma, na ma Ay, yo estoy pa' meterte el huevo Nadie se mueve como yo me muevo ¿Qué tal mi cosa? ¿Arián CJ? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿El Agucho Van? Ay, mi hermano Estuvo activo acá con Rota Tú sabes, positivo Agucho Van, baby Adiós de rompe siempre, hermano Tú sabes, siempre la vida del pi ¿Qué tal? Mano, un seco, un seco para Rota ¿Qué tú sabes? Secco, seco, seco, seco Todo, todo, todo Eso, se derramó Ya, va, va, va La, 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 la A ver, ¿Cómo estás, agente? Mano, ¿Cómo estás? ¿Cómo lo estás pasando? Bien, bien, todo bien ¿Ya van dos cajas, ya? Lo justo Mira, esto tienes que hacer Tienes tu chela, dos, tres Y que siga subiendo Es un clásico Es un clásico Mano, ¿de dónde viene? Eh, Huáscar, Huáscar ¿Está jugando el gancho? Está jugando el gancho activo Y bueno, ¿y el vaso? ¿Dónde está el vaso? Seco, 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 seco Seco, seco Va, va, va Damos una brillita Para su arre Alguien que abre la chela Mano, abre la chela Para tomar Uy, va, va Claro, se me puse, hermano Se me puse En el tono hay que estar reactivado Ya, como estás activo Estás a meter un seco Uy, un seco Va, va, va Al nombre derrota la TV Vale, vale Vale, vale, chaval Seco, seco, seco Y a quien lo puede dejar el reparto Más bien que dice su lanzo De puta madre, hermano La que es, la que es Te rompe Te rompe Gente, estamos activos Con Rafael Cocoa Mano, en todos lados En todos lados A todas horas Y todavía estás abrigado Estás abrigado Sí, ni tanto, ah Pero sí, algo Era el flowcito De hoy día Mano, cuando Guiru Vino a mi foto Para la entrevista Me mostró un tema Que decía Rafael Cocoa Sabe hacer rock ¿Cuándo sale esa nota? Ya era Picante anunciarlo acá De la nada Pero Sale este año Hay un proyecto grande Este año Este Puta madre O sea, carajo En verdad Como estoy activo Lo voy a decir Seguir un disco este año Un disco mío Va a salir en nada Literalmente en nada Así que Nada Nunca sube a previar nada Nunca sube a anunciar nada Pero Esténse atentos Porque Ahí va a estar ese tema Que está tan sonado Ahí entre la batería Porque Yo siempre digo No sé La batería siempre hace lives Así Claro, claro Como previando los temas Ahí me llega el pinche eso Mucho spoiler Mucho spoiler No me gusta Pero bueno Es lo que hay Así que Nada En menos de dos meses Está esa nota Menos Activo con Rafael Gente Es un timón Se lo seguro Van a ver otro estilo De Rafa por ahí Y Rótalo Gente Estamos activos Con Beatmarch Manos ¿Cómo están? Acá activos Tú sabes Con Rótalo Podcast Ahí Tranquilos ¿Qué tal? ¿Cómo están? El IEJP El Chamaco Que para en todas Ahí Le mete también Los prohibidos Como siempre Acá activos Partiendo El primer día Acá El Partido de Lima Perú Con JP El Chamaco Directamente De Perú Para Cuba Un saludo A la gente Sacando Miraflores También Saludo a la gente Sacando Miraflores Acá En R.E. privado Hando los mejores Repartos Que se vayan En el nuevo mix Por YouTube Y agradeciendo Rótalo Podcast Rótalo Activos Ahí gente Rótalo Dice Que se resaltiga Que se resaltiga ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo estás? Se nota que fue armado ¿No? Esto no va a salir La toma Hola ¿Cómo estás Le vas a venir? ¿Qué? ¿Qué vile que haces Por acá Ángel? Ah Hola Pues No Quise divertirme un rato Y como me gusta mucho Lo que es la tima La salsa El reparto Pues Sí Ya ¿Ya por qué no ir? Ya con nuevo look Nuevo look Así Me siento muy fresita Pero tenía que ya Cambiar un poco de look Yo ya se rompe hasta el final Ay no tan hasta el final Porque termina Siete de la mañana Pero ya fue ya Pero vamos a ver Que sale Así que nada Estoy feliz y contenta De que estés acá Acompañando siempre Estamos ahí con la gente Y todo bien Todo tranquilo Te viene Ángel haciendo reparto Rótalo ¿Qué dije? Te viene Ángel haciendo reparto Rótalo Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Gente estamos activos Con Traya Feliz cumpleaños La puta madre Acá activo Con Wambi Más en el show Vamos a responder Rótalo Aquí en la casa Con Wambi Celebrando tu cumpleaños Mano Que esto No hay que hacer Acá con mi corazón Mano Si estamos allá Que como tiene que hacer Mandar Tío Mano ¿Haría reparto? Mano Que dice que a mí te pido Y no pones que a mí me pido Y no pones que a mí me pido Y no pones que a mí me pido Y dice 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 que a mí me pido Y no 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 pido Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.